¡Hola chicos! ¡Aquí Shermaseh en un video de que te lo sorprenda! Pues estamos en un nuevo juego Mado Foxyland Del cual se trata de que Que esa aguilita Estamos con nuestra novia Tranquilos, y esa aguilita Se robó a nuestra Novia zorra Bueno, no es una zorra Son zorros Y bueno, tenemos que recuperarla Así que ¿Qué les parece? Ah sí, casualmente Este juego es online Tal vez un día de estos me van a jugarlo cuando no van Pero eso para después Vamos a jugar el nivel 1 Ya está el zorro Vamos a Puleboomer, a ver que Aquí es para Brincar Vale, vale Vamos a rescatar a nuestra novia zorra Porque son zorros Por eso No es por otra cosa No se han mal pensado Son zorros, así que Ya podemos brincar doble Vale Son cerecitas Vale, siguiente ¿Qué es eso? Ah, mira Doble salto Y se preguntarán ¿Por qué agarras los diamantes? Porque los necesitamos Ah, mira Vamos a rescatar Hay que ponerle un nombre A nuestra novia ¿Qué debas pasar? Ah sí Pongan el nombre a nuestra novia ¿Qué les parece? Les voy a dejar esto Porque vamos a hacer esto Una especie de Digámosle Seria Para rescatar a nuestra novia Que fue secuestrada Porque Ah, eso cómo se hace Porque Obviamente ¿Quién quiere que le secuestren a una novia? Nadie quiere Eso cómo se hace Vamos a ver algo Como por adelante Creo A ver Vale Ah, sí Bueno, córrele A ti te vamos a poner Boomer Ah, ¿qué hice? Ah, sí A nuestro querido Boomer Tiene que recuperar a su novia Que ustedes le van a poner Aquí Dejen Sus mejores nombres Y el mejor nombre que yo vea Para la novia La novia de Boomer Pues Es el que se va a quedar Estamos Literal Vamos Boomer ¿Qué sé? Ok Deja veo a esto Vale Vamos Boomer Hay que rescatar a tu novia Boomer Uy 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 Hay que rescatar a tu novia Boomer Hijo de la Hijo de la Ah Solo tenemos tres vidas por nivel Parece que se trajeron Esta cosa Vale Vamos Boomer Vamos Boomer Si no tu novia no te va a querer Y se va a ir El conejo No quiero Decidar aquí Boomer Boomer Vamos 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 a quedarnos aquí Creo que hay algo Ah si Ah Si porque me sonaba raro De que me tuviera que Suicidar aquí Vale Voy a agarrar esas frutitas De abajo Vamos Boomer Vamos Boomer Boomer Tenemos que agarrar todas las frutitas Vale Boomer Uy Esto es un problema Vale Vamos Boomer Yay Uy Bien Boomer Casi llegamos con tu novia Bueno Nos faltan como unos 50 niveles más Ah si comercial Vale Porque en estos juegos Hay comerciales Pues porque si Vamos Boomer Tenemos que rescatar a tu novia La cual no sabemos Como se llama Hasta el siguiente Yay Hijo de su madre Este mono Este mono Creo que es como Ah si Con Mario Bros Brincas encima Hey Hijo de su mono Mangos mono Vale Hijo de su mono Un saludo Y Un saludo Que Un saludo Que Un saludo La cual Quiero ¡Ay, boomer! Reviento cabezas de ranas ¡Vete pa' allá, mona! ¡Yay! ¡Va, la hora de no fallamos ahí! ¡Vamos, boomer, un poquito más! ¡Ah, bien, boomer! ¡Otro poquito! ¡Otro poquito, boomer! ¡Vamos! ¡No te mates, boomer! ¡No te mates! ¡Otro! ¡Ahí está! ¡Bien, boomer! ¡Ajárate que ahí viene esta! ¡Bien, boomer! ¡Ah, es una cereza, sí, qué! ¡Uhú! ¡Bien, boomer! ¡Bien, boomer! ¡Vamos! ¡Siguiente nivel! ¡Ja, ja! ¡Una, dos, tres estrellas! ¡Yay! Me pedían quince cerezas de esas cosas Bueno, ya está Vamos, boomer, vamos, boomer, vamos, boomer, vamos, boomer, vamos, boomer Aquí encima no podemos pasar O sea, si acaso hay algo Pero no podemos pasar Vamos, boomer, vamos, boomer, vamos, boomer ¡Vamos, Boomer! ¡Vamos, Boomer! ¡Vamos, Boomer! ¡Vamos, Boomer! ¡Boomer! ¡No, Hermos! ¡Ah, Boomer! Casi nos morimos otra vez, Boomer ¡No manches! ¡Ay, Boomer! ¡Vamos, Boomer! ¡Otro! ¡No, Boomer! Lo malo es que tenemos que agarrar esas cochinas Los diamantes, sí o sí, los tenemos que agarrar Si no, no pasamos al siguiente nivel ¡Vamos, Boomer! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, Boomer! Ahora sí ya podemos seguir, Boomer ¡Ah! ¡Pues, oh, madre! ¿De qué es ese mono, Boomer? ¿Lo viste? ¡Ay, no! Esta vez no Pero seguimos teniendo Rábanos A nadie le gustan los rábanos Solo Boomer Boomer es el único que le gustan los rábanos Déjalo en paz ¡Hijo de eso! ¡Yolo! ¡Yoleando! ¡Esas cosas disparaban! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¿Cómo se hace que eso se va a quitar? ¡Vamos, Boomer! A ver ¡Tú puedes, Boomer! ¡Agarra esa cochinada! ¡Agarra esa cochinada, Boomer! ¡Boomer! ¡Ay, lo que recogí por cacahuetes! Bueno ¡Vamos, Boomer! ¡No, Boomer! A ver A ver, Boomer No ¡Concéntrate! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Boomer! ¡Bien, Boomer! A ver ¡Booomer! ¡Pobrecito! ¡Vamos, Boomer! ¡Ahora sí puedes! Si antes no Antes nos pasamos esas cosas Porque no disparaban ¡Corre, Boomer! ¡Corre! ¡Corre, Boomer! Bien Vale, Boomer Pasamos bien ¿Qué hace? ¿Tú qué hacen? No, pero Eso no estaba antes ¿Así? Vale Vamos, Boomer Boomer ¡Boomer! Nos costó mucho Llegar ahí Creo que no vamos a poder Pasar esta cosa ¡Boomer! A ver, Boomer Tenemos una oportunidad Vamos, Boomer Vamos, Boomer Vamos, Boomer Vamos, Tati, 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 Tati Tati, 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 Tati Tati Ay, en serio Ya nos vamos a morir Yo estoy callado, estoy concentrado Así que No Mira, voy a poner el corte Y hasta que pasemos eso Ay, ya les juro que estuve un buen Buen, buen rato ahí Intentando pasar esa cochinada No te mueras, ¿eh? Ok Ya te veo tus intenciones Vale, vamos a ir tranquilitos aquí Porque no quiero que una de esas cochinadas me mate Si pueden ver No, 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 no Ay, ahorita regresamos otra vez Vale, llegamos otra vez aquí Ya con dos Sí, no, sí, dos vides Vamos, Boomer Boomer, no se te ocurra morirte ahorita, ¿eh? Ese maldito perro no nos va a matar Vale, hasta aquí lo vamos a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado No me olviden ahí va en esto Vale, ahora sí Eh, si aquí vamos a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su queridísimo like aquí abajo Si quieren que Boomer intente rescatar a su novia Así que nos vemos hasta la siguiente Chao, chao Tampoco olviden compartirlo y suscribirse si aún no lo están Nos vemos hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!